hola hola buenas tardes mi gente bienvenidos de nuevo a mi canal bueno hoy vamos a hacer unos camarones con pescado en salsa y para hacer esta receta voy a necesitar los siguientes ingredientes pescado aquí tengo unos poggy y esto tengo 5 poggy aquí pequeño me salieron en 727 el paquetito tengo 4 y aquí tengo camarones esto me salieron en 8 dólares no creo que llegan ni a la libra pero son grandes ok aquí tengo el pizancaron congelado también vamos a necesitar este cebollines que tengo 2 cebollines y unos pimientitos salsa inglesa pimienta agua en polvo y cebollita también pero en polvo e sal y sazonado el sazonador le voy a poner a los camarones sazonador con agua en polvo que a la carne lo voy a sazonar con sazonador y ajo en polvo ok y un poquito de pimienta y los demás se lo voy a añadir ya cuando tenga que tenga que poner la salsa o perdón me hace falta que lo tengo por ahí en la maicena porque voy a necesitar una de una a dos cucharitas de maicena ya le dejaré saber la cantidad así que voy a limpiar los camarones y si usted quiere hacer esta receta y hacerlo con el perdón por la oscuridad hacerlo con un pescado en rodajas ok serían fantástico mejor pero como yo lo que tengo son pobres y uno tiene que verdad que cocinar pues con lo que conoce uno encuentra con lo que uno tiene entonces yo voy a hacer con los pobres y le voy a cortar la cabeza y el rabo y lo voy a hacer con esta parte de aquí porque tengo voy a hacerlo con pobres porque el pogo y me encanta me encanta el sabor del pogo y es muy buen pescado ok puede hacer con sierra también o con el o con el pescado sierra perdón el 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 rojo también es divino así que ya regreso vamos allá bueno mi gente miren aquí yo estoy limpiando los camarones y quiero darle un truquito aquí para que ustedes si es que no lo saben pues tengan una idea cómo limpiar los camarones sin tener que abrirlo usted sabe que es bien desagradable uno a comerse un camarón y que esté cerrado pero esa tiene toda esa caca y puesta pues yo lo limpio de esta forma yo lo puedo dejar cerrado ahí y aquí y abajo le abro porque aquí abajo se concentra mucho la caca entonces yo la abro como ven y le abro por ahí pero por aquí por este lado por aquí por este lado por aquí aquí le pongo un lo que es una aguja de coser claro está limpia desinfectada y se la voy a ponérsela por ahí y voy a dar como estoy solita aquí vamos a ver si puedo hacerlo y un momentito yo voy a entrar la aguja y después voy a hablar para que ustedes vean miren y así voy a poner la aguja usted la jala para arriba pero tiene que ser más o menos esa área y ya la parte de atrás a la para arriba y va a salir el tronquito que usted lo jala y sale completito eso es me da asco miren todo lo que yo le saco y eso usted se lo come si no se lo saca ok te jala para arriba aquí qué pena un momentito entonces miren ya usted lo jala por aquí miren y sale completito entonces la parte de abajo la abre con 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 el cuchillo lo voy a enseñar bueno disculpen que estoy dando tanta vuelta pero es porque quiero enseñarle estoy solita miren esta es la parte de atrás y ahí siempre guarda también hay que guardar más pegajosidad entonces aquí esta parte se lava bien se lo saca con los deditos y todos quedan miren enteritos y limpiecitos ok ese es el truquito bueno mi gente miren aquí ya tengo mi pescadito limpiecitos miren limpiecitos le corte todo eso miren y los camarones como le dije miren limpiecitos entonces que hice con la cabeza con la cabeza miren un caldito esto se lo va a comer mi esposo eche un poquito de sazonador de ajo en polvo de cebolla en polvo y le eche un poquito de sazonador y sabor saborizante y está muy rico entonces ahora esto se cuela y él se lo se lo bebe así en una tacita ok así que vamos a empezar a hacer la receta ya esto está real y sazonar bueno mi gente miren aquí tengo el pescado tengo los camarones vamos a sazonar vamos a ponerle ajito ajito pimienta 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 sazonador y cebollita en polvo ok a gusto y así lo sazonamos bien bueno mi gente miren ya tengo el pimientito los cebollines eh tengo pizancaron que lo voy a poner al a ir a ir ahora este y aquí tengo ya el pescado así que vamos a poner todo en la olla ok aquí tengo agua hirviendo no digo cantidad eso ya usted cuando usted tenga eh la cantidad usted le puede poner la cantidad de líquido que usted guste y el condimento que usted guste así que vamos a poner todo esto a cocinar bueno mi gente miren aquí vamos a ponerle yo tengo esta tacita de guisante vamos a ponerlo ahí y vamos a ir poniéndole también ahora los pimientitos y el cebollín bueno mi gente miren ya que esto esté hirviendo que empiece el bol entonces que vamos a hacer vamos a llevar lo que son los los el pescado ok vamos a esperar como 3 minutos 5 y cuando empece a ver bien entonces le vamos a poner el pescado y le vamos a ponerle una cucharita o una cucharita y media de como se dice sofrito para darle más sabor ok y después le ponemos los camarones que son los últimos que le voy a ponerle y el la maicena algunas dos cucharitas de maicena aquí está el sofrito dos cucharitas pequeñas le puse y que hierva para empezar a ponerle los demás restos de ingredientes bueno mi gente ahora si vamos a ponerle el pescado vamos allá ponerle pescadito como le decía como le decía si usted gusta usted le puede ponerle rebanadas de de otra clase de pescado como le gusta salmón sierra la maicena el rechazo también lo puedo usar ok ustedes disculpen que es que tengo mucha comodidad incomodidad ok entonces lo mejor que puedo ok ahora vamos a dejarlo par de minutitos y le ponemos los camarones y termino con la maicena bueno mi gente miren vamos a ponerle salsa inglesa lo voy a poner un poquito y si le hace falta ya después de los camarones que cogele el sabor de los camarones porque están sazonados le hace falta un poquito más de sazonado lo que usted le quiera ponerle usted se lo pone pero tiene que ser ya después que le ponga los camarones que lo pruebe bueno mi gente vamos a ponerle ahora los camarones los camarones se los añadimos y le vamos a dar como algunos cuatro minutitos que dé el herbol esta estufita no me ayuda mucho pero en media va un poco lenta pero eso es lo único que tengo ok cuando empiece el herbol vamos a ver lo que le falte uno se lo va a poner si hace falta un poquito de de caldito de de jamón pues se lo pongo pero voy a poner un chorrito de aceite de oliva porque porque el pescado no tiene no tiene grasa ok y ahí le dejé eso lo que falta es si le falta algo es sazonador y la maicena bueno mi gente esto está quedando sabroso sabroso vamos a poner un poquito de caldita de polvito de de jamón si para un toquecito no todo ok no se lo voy a poner todo ya como este suficiente medio paquetito y dos cucharadas de maicena las cuales se las voy a agregar ahora y ya cuando lo apague que espesen se dejo por lo menos cinco minutos sin sin tocarlo ya después que esté para servir bueno vamos a ponerle dos cucharitas vamos a a manear para que espese un poco con un poquito de espesor no quiero que se me esbarate mucho el pescado y vamos a dejarlo ahí de minutitos y la apagamos perdón vamos a a emplatar ok así que regreso bueno mi gente aquí queda terminado mi plato de hoy miren que sabroso ese caldo de camarones con pescado delicioso sabroso eso quedó el requete chupete así que espero que les haya gustado mi videito de hoy espero que se suscriban que comenten que compartan el video para que así me ayuden con mi canal y nada Dios me los bendiga y nos vemos en mi próximo video bye bye miren esto delicioso bye 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 Gracias.